Celestial Estéreo Jehová es mi luz y mi salvación ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida ¿De quién he de atemorizarme? Esto dice el Salmo capítulo 27, verso del 1 al 3 Mis hermanos, mis amigos, bienvenidos al Tiempo Devocional Les habla Héctor Iván Alarcón Usted está en sintonía de Celestial Estéreo Gracias, mil y mil gracias A todas las personas que nos han apoyado durante este año que está terminando El Devocional para el día de hoy se llama Jehová es la fortaleza de mi vida Bienvenidos En la Biblia, en las Sagradas Escrituras, encontramos dos formas de temor El uno es el temor del Señor El cual es beneficioso y debe ser avivado Pues es un temor reverencial a Dios Es un reconocimiento de todo lo que Él es El temor del Señor conlleva muchas bendiciones En Proverbios capítulo 19, el verso 23 dice El temor de Jehová es para vida Y con él vivirá lleno de reposo el hombre No será visitado del mal Esa es una clase de temor No obstante, el segundo tipo de temor mencionado en la Biblia es perjudicial Y debe ser superado Pues no es beneficioso en lo absoluto Ese es el espíritu de cobardía Mencionado en 2 Timoteo capítulo 1, el verso 7 donde dice la Biblia Porque no nos ha dado Dios Espíritu de cobardía En otras dice de temor Sino de amor y de dominio propio Es decir, este tipo de miedo no viene de Dios Ni la voluntad de Él es que estemos afligidos y llenos de temores Cuenta la Biblia que el éxito de David en la guerra contra los filisteos Provocó la envidia del rey Saúl Y mientras David tocaba el arpa Un espíritu maligno se apoderó de este rey E intentó matarlo Clavándolo con la lanza Pero David la esquiva De modo que la lanza quedó clavada en la pared Y David tuvo que huir En estas circunstancias ¿Quién no siente miedo? Cuando alguien intentó asesinarlo Cuando alguien intentó quitarle la vida David huye del palacio y de la ciudad Sabe que el rey ha determinado quitarlo de en medio de él Y que no hay ningún lugar seguro en Jerusalén en toda esa ciudad Pero David lleva sus miedos al Señor y proclama y dice Jehová es mi luz y mi salvación ¿De quién temeré? Jehová es No dice fue ni será Es Y cuando dice es Es tiempo presente Hoy el Señor es la fortaleza de tu vida Este Dios que se llama Jehová O el yo soy el que soy Es el que te buscó a ti El que te ha llamado Y que te dio el perdón y la vida eterna ¿Crees tú en él? Cuando sabes y conoces que Jesucristo es el Señor Que él te ama Que dio su vida por ti Entonces sabrás que él es la fortaleza de tu vida Y no habrá enemigo que te pueda hacer frente En el programa de la mañana En el programa de la mañana Donde oramos por las necesidades de los oyentes Todos los días a las 7 de la mañana Llegan mensajes de personas que dicen Hermano, ore por mí Que me están haciendo brujería Oren por mí Que creo que alguien me está haciendo el mal O me quiere hacer un maleficio O quieren atentar contra mi vida Hoy quiero decirte que te apropies El salmo 27 Jehová es la fortaleza de tu vida Y no habrá enemigo Que pueda hacerte daño Que pueda hacerte frente Sabemos que el mal existe Pero también sabemos Que tenemos un Dios Que nos guarda Que nos cuida Y que ningún arma forjada Prosperará Le invito para que oremos Y hablemos con El Dios Que es nuestra fortaleza Señor Jesús Y Padre de la Gloria Yo te doy gracias en este día Por el privilegio Que me das de estar una vez más En tu presencia Señor A veces he tenido miedos profundos Temores reales Y algunos imaginarios Que han sido un tormento A mi existir Que han sido un tormento Para mi vida Pero también sé Que tú llegaste a mi corazón Fuiste mi luz Y mi salvación Hoy me levanto En victoria Y desecho mis temores Y quiero proclamar A viva voz Que aunque se levante Guerra contra mí Yo Estaré Confiado Pongo en tu presencia Señor Aquellas personas Que quieren hacerme mal Que me quieren ver destruido Que por la envidia Por la falta de perdón Por una raíz de amargura Quieren verme en el piso Quieren verme desesperado Quieren verme atribulado Angustiado No dejes Señor Que nada ni nadie Pueda destruirme Y pueda dañarme Porque tú eres La fortaleza De mi vida En el nombre poderoso De Jesús Oramos Amén Y Amén Creer en ti Cuando ya no queda nada Cuando un rincón de tu alma Está llorando De dolor Creer en ti Cuando has perdido el camino Y solo ves tu destino A lo lejos A lo lejos Para ti Creer en ti Es más que suficiente Cuando tu vida Y tu mente Están ancladas En el temor Celestial Estéreo Cuando se creen los milagros No hay espacio Para dudas Cuando se creen los milagros Se repone El corazón Cuando se creen los milagros No hace falta Tener vista Porque aunque tú no lo veas Él está orando A tu favor